del análisis matico en sí, funciones, luego de funciones, límite, derivada y si llegamos a integrales. Bien, para comenzar vamos a comenzar viendo la definición de funciones, el concepto de funciones. Y el concepto dice que una función es una relación entre dos variables, que una relación entre dos variables es función. Si a cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente. También podemos encontrar como concepto de función que una función f de x, esa f minúscula siempre, es relación entre dos conjuntos. ¿Sí? Conjunto A y B. Tal que para todo elemento A le va a corresponder uno y solo un elemento del conjunto B. Donde al conjunto de partida, que en este caso es el conjunto A, se la va a llamar dominio. Y al conjunto de llegada B, se lo va a llamar imagen. ¿Sí? Cuando tengamos, cuando exista una correspondencia entre A y B, quiere decir que va a existir una función. A eso se refiere cuando... Ahí va a existir función, perdón, me tildé. Entonces va a existir función cuando a cada uno de los elementos de A le va a corresponder una y solo una imagen. ¿Sí? Yo no puedo tener, vamos a suponer, si tengo mi conjunto A compuesto por el elemento A, y tengo mi conjunto B compuesto por los elementos 1, 2 y 3, y para A va a tener como imagen 1, 2 y 3, ahí no va a ser una función, ¿sí? Porque no hay una relación. Ya que la definición dice que le tiene que corresponder uno y solo un elemento del conjunto de llegada, en este caso que mi conjunto de llegada es B. Entonces, una relación entre dos variables es función. Si a cada valor de la variable del conjunto de partida le corresponde un único valor de la variable del conjunto de llegada. Bueno, ¿y cuáles son esas variables? Y esas variables va a ser la variable X y la variable Y. Bien, después otra parte que vemos en el, en funciones, como ya lo mencioné también en la definición, en el concepto, es el dominio y la imagen de una función. El dominio de una función F, recuerden que esa F es minúscula, es el conjunto de todos los elementos que puede tomar la variable X. Ese va a ser nuestro dominio, entonces. Nuestro dominio siempre va a ser la variable del conjunto de partida, en este caso la variable X. Y las imágenes van a ser los elementos de la variable Y. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy parecido a lógica. Una teoría de conjunto. Muy parecido a lógica con la teoría de conjunto, ¿no? Sí, parecido. De todas maneras, se vieron funciones el año pasado, en álgebra, pero en el básico. Vi funciones, pero en lo básico, nada más. Es decir, el Vargas es el que lo vio en el secundario, en el secundario se ve funciones también. Bien, después vamos a tener también como parte, dentro de la función en sí, esta sería toda la parte teórica. Después viene la parte práctica. Después también nos vamos a entrar con los ceos o raíces de una función. Los raíces de una función son aquellos valores del mío, cuya imagen es la función. Gráficamente, los ceros raíces de la función son puntos, la función ubicada sobre el eje X. Son nuestros ceros raíces de la función, son los puntos que se ubican sobre el eje X. Pero para eso, la imagen de ese dominio tiene que ser cero. Está saliendo muy entrecortado. Sí, eso te veo así, que está saliendo muy entrecortado. Muy entrecortado. Sí, yo también lo escucho así, medio entrecortado. Después nos va a tener que mandar fotito de la teoría. Fotito de la teoría. ¿Ahí se entendió? No. Esa cara, profe. Sí. Sí, te alcancé a entender lo que me querés. Te alcancé a entender lo que me querés, sí. Sí, sí, que sale entrecortado a vos. Bien, en ese momento te salió muy entrecortado. Pero entendí. Bien. En eso con respecto a cero, vuelvo a repetir ceros o raíz de la función. Ceros o raíz de la función son los valores del dominio cuya imagen es cero. En la gráfica, los puntos ubicados sobre G. ¿Cuándo nos vamos a marcar los puntos o cuándo vamos a marcar el cero o raíz de la función en la gráfica? Cuando yo tenga mi imagen, a cero. Bien. También vamos a tener una orden al origen. ¿Sí? Y la orden al origen de una función es el valor cuya variable independiente es cero. En la gráfica vamos a encontrar ubicada en el eje X. Donde corte a la gráfica en el eje Y. Perdón, en el EI. Donde corte a la gráfica en el eje Y. Ese punto va a ser ordenada al origen. En mi fundación. Yo les voy a mostrar acá los dos raíces de la función. Les voy a mostrar acá cero raíces de la función. Yo ya tengo hecha la gráfica. Y donde está ubicada también la ordenada al origen. Cero raíces de la función. Estos serían los puntos. ¿Sí? Lo que he marcado con fly. Cero raíces de la función. Sería ejemplo, ¿no? 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 Aquí tenemos la ordenada al origen. La ordenada al origen en este caso se va a encontrar donde corta al eje Y. ¿Sí? Bien, en C. Cero raíces de la función. Los puntos. Ordenada al origen. ¿Dónde corta al eje Y? Bien. 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 Bien, también nosotros vamos a ¿para qué necesitamos saber todo esto? Porque nosotros lo que vamos a hacer es un análisis de funciones ¿sí? Entonces, que tengamos que desatar el ejercicio toda esta parte que estamos viendo, nos vea el análisis correspondiente a la función nos vamos a tener que buscar dos niños, imagines o raíces de la función o nada, alige también intervalos de crecimiento y de decrecimiento y un intervalo de crecimiento y una función es un conjunto y del niño para el cual a mayores valores de la variable independiente la variable i le corresponden mayores variables le corresponden mayores variables de la variable de gx o variable dependiente dependiente y un intervalo de crecimiento una función también es un subconjunto y del niño para lo cual a mayores valores la variable dependiente en este caso y le corresponden no de la variable de gx el conjunto de crecimiento y de decrecimiento profe es incomprendible lo que se corta muchísimo muchísimo si está muy entrecortado parece que estuviera hablando al revés sé que hoy el internet está complicado yo también los estoy echando pez ahora cuando hablan y yo sé no he tenido pez con internet polmo o sea no sé por qué será si hay traffic zoom o qué pero de todas maneras también la vamos a volver a repetir así se me sigue escuchando de cortado si pregunto si sigue escuchando de cortado sí a ver déjenme pero acá sé que tenés buena señal o sea no sé si sos me parece que zoom ahora cómo se me escucha ahora bien yo voy a volver a repetir intervalos de eximiento y de crecimiento si 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 escucha bien bien lo que vas a ver no sé Profe, si sigue ahí, se colgó, no va ni para atrás ni para adelante. Sí, de todas maneras, de todas maneras, iba a mandar debería, así que no sea problema por eso. Gracias. Profe, ¿me escuchás? Sí, 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 entrecado, pero te escucho. ¿Y si probás de apagar la cámara? ¿Y te escuchamos de última? A ver ahora. A ver, habla ahora. Sí, pareciera que mejora, ¿no? Sí, 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 ya se escucha mejor. Sí, impecable. Medio raro una clase matemática sin ver, pero... Lo que yo les decía era, lo que sí, después yo lo voy a tener que enviar, les dije, como les dije que le iba a enviar la teoría, entonces ustedes vayan tomando nota por lo de los títulos para que puedan identificar de que yo les envíe el tema que estudié. Sí, dale, que va perfecto, ¿eh? Bien, nosotros veníamos hablando de, hablas de, del concepto de función, del dominio e imagen de función. Cero o raíz de una función, la nada al origen, y yo les seguía comentando sobre los intervalos de crecimiento y decreimiento. Y les dije que un intervalo de crecimiento de una función es un subconjunto del dominio, para el cual a mayores valores de la variedad dependiente, le corresponden mayores valores de la variedad dependiente. Variable independiente sería la variable y, la variable dependiente, x. Y un intervalo de decrecimiento, de decrecer, de una función, tienes un subconjunto y del dominio, para el cual a mayores valores de la variable independiente, le corresponden menores valores de la variable dependiente. Eso con respecto a intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Lo que yo voy a hacer ahora es, aquí voy a mostrarles, ¿Dónde se encuentra cada quien? ¿Cómo hallamos el punto de crecimiento y de decrecimiento? ¿Dónde se encuentra cada quien? ¿Dónde se encuentra cada quien? Bien, acá identificamos el punto de crecimiento y de decrecimiento. Fíjense, la función va a crecer en ese sentido, decrece, y va a crecer cuando la curva va hacia arriba. Y lo vamos a crecer de esta manera cuando hagamos el análisis de función. Decrece de menos infinito hasta el punto 3. O sea que va a crecer desde menos infinito a 3. Empezamos así. Y va a crecer desde 3 a más infinito. Crece de 3 a más infinito. Profe, ¿me escucha? ¿Pudieron ver el ejemplo del gráfico? Bien, ¿se alcanzó a escuchar la explicación? ¿Algo? ¿Puedo ver el gráfico mientras estaba grabada la cámara? Eso es lo que iba a explicar. Va a ser abierto solamente cuando tomo los infinitos, ¿sí? Por ejemplo, desde menos infinito va a ser abierto, o sea que voy a empezar con un paréntesis. Lo voy a cerrar en 3. Sí, en 3 por corchete en lugar de paréntesis. Lo mismo con el crescento. Va a ser de 3 a más infinito. Cuando S3 en lugar de paréntesis pongo un corchete. Cuando finalice más infinito pongo paréntesis. Buena tu pregunta, Ben. Recuerden, siempre que si comienzo con infinito, en lugar de usar corchete lo que voy a utilizar es paréntesis. Y si finaliza con un infinito, también en lugar de poner un corchete, cierra un paréntesis. Significa que el conjunto o su conjunto está abierto. Salvo caso que yo parta de un valor y de otro valor, ahí su conjunto es cerrado. Exactamente. Así quedaría. A ver. Bien. Lo que van a investigar ustedes para la clase que viene, van a buscar la información sobre máximos y mínimos de una función. ¿Máximos y mínimos de qué? Se van a encontrar con un máximo absoluto, mínimo absoluto, máximo relativo y mínimo relativo. Sí, máximos, mínimos de una función. Una vez que tengo ustedes la información, me lo mandan. No hace falta que me lo envíen porque me hacen una captura y me lo mandan al WhatsApp. Y obviamente la información tienen que tener ustedes para que cuando tengan que realizar un análisis de función y se pida a los máximos y mínimos de una función, ustedes ya lo tengan. Bien. Aparte de los máximos mínimos, también nos vamos a encontrar con, vamos con la teoría, con conjunto de positividad y negatividad de una función. Entonces, conjunto de positividad y negatividad de una función. El conjunto de positividad, que lo vamos a asimizar con una C mayúscula y un signo más arriba, antes de la C, en la parte superior, de una función es el conjunto del dominio cuyas imágenes son números positivos. Y el conjunto de negatividad de una función es el conjunto de negatividad de una función es el subconjunto del dominio cuyas imágenes son números negativos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde voy a encontrar mi conjunto de positividad? El conjunto de positividad van a ser aquellas imágenes que se encuentran sobre el GX. ¿Sí? Y ahí yo me voy a encontrar con conjuntos abiertos y cerrados también a la hora de expresar cuál es el conjunto de positividad. Y el conjunto de negatividad, lo voy a encontrar, son aquellas imágenes que se encuentran por debajo del eje X. Y ahora les voy a mostrar el ejemplo gráfico para que se entienda mejor. Bien. Entonces, conjunto de positividad lo vamos a identificar de esta manera. Conjunto de negatividad de esta manera. El conjunto de positividad son aquellas cuyas imágenes son números positivos. En realidad son aquellas que se encuentran sobre el GX. Esto que está pintado en gris, fíjense, viene desde el mismo infinito y llega a uno positivo. Mi primer conjunto de positividad. Esta parte no lo más, porque viene a ser parte del plano de la gráfica. Llega un salto de 5 a más infinito. Este es mi conjunto de negatividad. Todo lo que está por encima del eje X. Todo lo que es pintado en gris, sería conjunto de positividad. Fíjense. El conjunto de positividad viene desde el menos infinito y llega hasta uno cerrado. Viene desde el menos infinito y llega hasta uno. Después pego el salto, que esto es parte del uno de la gráfica. Así, se pongo unión, 5, corche, y va hasta más infinito. Y el conjunto de negatividad, que acá en lugar de paréntesis es corchete. Y el conjunto de negatividad es lo que está debajo del eje X. En este caso, fíjense, es lo que está pintado en gris. Va de 1 a 5. Entonces a la hora de regresarlo, el conjunto de negatividad de 1 a 5 en corche, sí, conjunto cerrado. Gracias. Gracias, señores. Gracias. 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 Entonces, con su posibilidad, él se encuentra en el eje que no va a toda parte, porque pertenece al plano de la gráfica de la curva, en este caso, por eso viene de menos infinito y gasta 1, y después da el salto de 5 a más infinito. Conjunto de negatividad es lo que se encuentra por debajo del eje X. O sea, todas estas higienes entre 1 y 5 es conjunto de negatividad. Bien, se entendió. El ejemplo gráfico, chicos. Bien, Abel. Dicen así, Nicosí, Sole. Acu. Fernando. Ezequiel. Bien. 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 Bien, me alegro que por lo menos vamos bien. 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 Después también de la función, nos vamos a encontrar con funciones pares e impares. Vamos a decir que función f es par, si va a todo valor X perteneciente a dominio, verificamos que f de X es igual a f de menos X. O sea que nosotros, si verificamos que f de X es igual a f de menos X, nos vamos a estar, vamos a estar frente a una función par. De qué otra manera también podemos dar con la función es par, si la función es par, si es par, si es métrica respecto al eje Y. O, si la que nosotros tengamos, vamos a suponer que tenemos una función, donde f de x es igual a x al cuadrado menos 9, ahí vamos a estar frente a una función par, ya que eso a nosotros nos va a dar como resultado de la gráfica una parábola. Y es simétrico al eje y. Entonces, ahí vamos a estar frente a una función par. Y una función es impar, si para todo valor de x, si se desciende al dominio, se verifica que f de x es igual a menos f de menos x. Y ahí va a ocurrir exactamente lo mismo, si nosotros nos entramos, nuestra variable dependiente, en este caso x, con un exponente al cubo, y va a estar frente a una función impar. Que se va a verificar lo que me piden, ¿sí? Esta parte de la teoría y el ejemplo, yo os voy a enviar también al grupo, el que quiera buscar y ver funes pares e impares, no hay ningún problema. Después nos vamos a encontrar, viene el tema de clasificación de funciones. Cuando hablamos de clasificación de funciones, nos vamos a pedir que nosotros tenemos que identificar cuándo una función es inyectiva, cuándo es sobreyectiva, o cuándo es bisyectiva. Siempre que una relación sea una función, o siempre que nos encontré frente a una función, la función ya va a ser sobreyectiva, ¿sí? Toda función, o toda relación que es función, es una función sobreyectiva. Lo que nosotros tenemos que averiguar, es si es inyectiva. Y si una función es inyectiva, vamos a estar presente a una función inyectiva. Y se le llama biyectiva porque es inyectiva y sobreyectiva. Y si una función es biyectiva, eso quiere decir que esa función va a aceptar la función, o va a tener función inversa. Bien, una función es inyectiva cuando los elementos del domínio, del imagen, perdón, ¿sí? Cuando los elementos de la imagen corresponden cuando los elementos de X le corresponden una imagen, ¿sí? Una única imagen. Ahí vamos a estar presente a una función inyectiva. Una función inyectiva es aquella al cual los elementos diferentes del dominio se relacionan con elementos diferentes de imagen, ¿sí? Unas funciones sobreyectivas cuando todos los elementos del dominio tienen por lo menos una imagen. Ahí vamos a estar frente a una función sobreyectiva. Y si la función es inyectiva y sobreyectiva, entonces va a ser biyectiva. y si es biyectiva va a ser una opción inversa. Eso también tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis de una función, ¿sí? Eso eso generalmente cuando estamos frente a gráficas donde intervengan rectas, más que nada, ¿sí? Sí, a ver, Y para igual a X inyectiva. Y igual a X más 2 biyectiva. Siempre, de todas maneras, las gráficas que nos den una recta como resultado es inyectiva y sobreyectiva, ¿sí? O sea, siempre van a ser biyectiva y van a aceptar inversa. ¿sí? El primer ejemplo que me das ahí, Abel, con Y igual a X y ahí yo lo, eso lo dejaría para el análisis de funciones especiales. pero también es biyectiva. Entonces, siempre que nos entremos con gráficas donde intervenga una recta, vamos a estar frente a una función inyectiva y sobreyectiva, van a ser biyectiva. lo que tenemos que analizar cuando tenemos una parábola es primero si es función y nos da como resultado parábola, vamos a estar frente a función sobreyectiva, ahí no va a ser inyectiva. Bien, entonces, con respecto a la clasificación de función, entonces, las funciones pueden ser inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Bien, tenemos un método para hallar la función inversa. Para hallar la función inversa, la inyectiva, la inyectiva, una función es inyectiva cuando a elementos diferentes del dominio, cuando elementos diferentes del dominio, se relacionan con elementos diferentes de la imagen. Y ahora le voy a mostrar, tengo un ejemplo hecho con conjuntos. fíjense, este sería nuestro dominio, acá le voy a la imagen. Y este sería nuestra imagen. Elementos diferentes del dominio, le corresponden imágenes diferentes de la imagen. más que acales sobre un elemento, esto es una relación, es una función, y es una función inyectiva. A elementos diferentes del dominio, le responden diferentes imágenes. como como ustedes verán, ningún elemento del dominio posee una imagen igual a otro elemento del dominio. Ahí es una función inyectiva. ¿Sí? Fíjense acá la sobre inyectiva. Todos los elementos del dominio, la imagen como le llaman en este apunte, todos los elementos del dominio tienen imágenes. ¿Qué ocurre acá? Tengo dos elementos del dominio que comparten una imagen. Esa acá ya no es inyectiva. Esta es una función sobre inyectiva. Una relación es función sobre inyectiva, porque tengo dos elementos del dominio que tienen la misma imagen. y si acá por ejemplo al elemento del dominio se quedara as imágenes ya no es función porque no hay una relación funcional. bien, ¿se vio claro con el ejemplo de conjuntos? sí bien, 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 con respecto entonces a clasificación de funciones. Vimos el concepto de lo que era función, vimos dominio imagen de una función, cero raíces de función, ordenada origen, intervalos de crecimiento y de crecimiento, ustedes tienen que investigar sus máximos y mínimos, vimos conjunto de positividad y negatividad, funciones e impares, y clasificación de funciones, clasificación de funciones, entonces dijimos, una función es inyectiva, sobreyectiva, y si es inyectiva y preyectiva, va a ser visiva, por ende va a estar función inversa, hay un método para hallar la función inversa, que eso ya se los voy a explicar, para que lo puedan tener, bien, entonces hasta acá la clase de hoy chicos, y y otro tema, averigüen sobre composición de funciones, ustedes tienen que averiguar máximos y mínimos, investigar, y composición de funciones. Bien, entonces, entonces acá la clase de hoy chicos, y nos vamos a estar viendo la semana que viene, ¿sí? Chao, profe. Listo chicos, nos vemos, que sigan bien, chau, chau, chau. Chao, chao.